Según datos del Centro Nacional de Control de Energía de Costa Rica, la electricidad generada con viento en 2017 creció 12,28% en comparación con el 2016. Asimismo, diciembre se constituyó en el mes con la producción eólica más alta, es decir, hubo 193 megavatios hora de producción. Recordemos que Costa Rica fue la primera nación de Latinoamérica en incorporar esta modalidad de generar energía con viento en 1996. En la última década, aumentó la capacidad instalada de esta fuente en 545% al pasar de 70 a 382 megavatios. Autoridades del estatal Instituto Costarricense de Electricidad explicaron que esta forma de generar energía renovable proveniente del viento fue la segunda en aporte a la matriz el año pasado, lo que permitió al país dosificar otros recursos firmes como la generación de energía geotérmica y a través del agua por medio de embalses. En la actualidad, en el territorio costarricense hay 16 plantas eólicas ubicadas en la provincia de Guanacaste, al noroeste del país y en el Valle Central, específicamente en la provincia de San José. Trece de esas plantas generan esa electricidad por medio de la modalidad de contrato, mientras que las restantes corresponden a COPE Santos, una cooperativa de una comunidad al sur de la capital San José. Las restantes le pertenecen a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y al ICE. Costa Rica generó 99,62% de su electricidad con recursos renovables durante el 2017 y de esta manera supera el porcentaje de producción limpia de los últimos 30 años.